Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy aquí en Chevalan, chicos, vamos a jugar Blocks, Rocks, o creo que sí, pero Pokémon, así que vamos a ver, nunca he jugado a esta weá, así que veremos qué tal nos da, la verdad que Rocks, Blocks es muy raro, nunca, nunca, nunca había jugado, me demoré como 10 minutos en cargar esta mierda. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, todos sabemos lo que pasa en Pokémon. Todos sabemos que, ok, Algunos noticias de los desarrolladores de Pokémon, van a usar todos los trajes, pero con otros trajes, después de recibir los trajes. No salvar, solo salvar desde el menú, o poder autosave desde el menú de la opción. Ya, vamos a jugar. Entonces me dice que esta mierda no se guarda automática, así que que mejor lo active desde aquí. Vamos a poner FullScreen y vamos a poner... Vamos a ponerle máximo gráficos. Ponerstat Off Camera, Moment, Report, Record, ¿no? ¿Y donde pongo Shift, eh, camara? ¿Donde chucha pongo... A ver O sea, en algún lado tiene que estar El tema este de De guardar Si me están diciendo que lo vean El menú Ah, puede ser este Ah, sí, acá está Ok, bien entiendo Entonces veamos Entonces veamos, bueno Tengo que buscar mi Pokémon Supongo que es lo que tengo que hacer Fíjense que arriba ahí dice la gente Que hay conectada, o sea, hay mucha gente La verdad que yo Soy nuevo en Roblox y Simple y llanamente me dio curiosidad Ahora les voy a decir Solamente me dio curiosidad por el hecho de que Una persona me escribió en el canal y me dijo Oye Chai, por favor, ¿puedes grabar Roblox? Y yo, ¿qué? Le digo, ¿qué es eso? ¿Qué es Roblox? Eh, ni siquiera conozco Roblox Es como Y él, bueno Entonces Empecé a googlear Por decir así Y encontré esto Uno puede pagar una membresía mensual Que la verdad No sé si pagarla Porque tampoco sé muy bien Si es que conviene o no conviene O qué beneficios tiene Porque no he leído todavía Pero Vamos a probar Pues vamos a probar los juegos Y ver qué onda No, al final no perdemos nada Tal vez pago la membresía No sé Vamos a ver Pues me dice que El primero es gratis Ok Pero que luego me cuesta 25 dólares cada uno Eh Y fíjense que me puedo subir Entonces el profesor ¿Cuál será el profesor este? Hay mega evoluciones Wow Fíjense eso Ese me encanta A mí No recuerdo cómo se llama Pero bueno Entonces Yo no veo al profesor La verdad Entonces Me dice que el primero Me lo va a dar gratis No había leído Me dice que no está acá Que busque a mis padres Que deben estar en la zona De excavación O algo por el estilo Así que bueno Voy a Ir a ver qué onda Yo ni siquiera Ni siquiera He editado mi avatar O sea Todavía estoy como Empezando Esta hueá De jugar esto Y ver qué onda Es bastante rústico La verdad Nunca había jugado esto Como en Janet Young A mí siempre me ha gustado Pokémon De hecho De niño He visto Pokémon Tengo ya 31 años Y sigo jugando Imagínense Y Pokémon Bueno Me sigue gustando Obviamente Que ya no veo Las nuevas generaciones Porque no me parecen Tan buenas Como las antiguas Pero No deja de gustarme Pokémon Siempre me ha gustado Toda la vida Y veamos Vamos por nuestro camino Nuestro sendero Pokémon La verdad Que es bastante raro El juego O sea Es bastante raro El Rockblocks La verdad Me parece como que No sé Nunca imaginé Que esto fuera posible En serio En el sentido De La verdad Que mira Solo un montón De Pokémon Hay 21 21 La verdad Que hay muchísimos Se han puesto O sea Le han puesto Mucho esfuerzo A esto Estos son Los de la primera generación Que obviamente Todo el mundo Los conoce Segunda generación Tercera generación Cuarta generación Quinta generación Sexta generación Y séptima generación Es la última generación Que yo no No conozco Siempre es Planta, agua O sea Planta, fuego y agua Siempre Y esto ya Los conocíamos Obviamente Chicorita Bla 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 Total Yo tal vez No sé Si quedarme Con los antiguos La verdad Tal vez Probar algo nuevo Me gustaría Tener un nuevo fuego Voy a probar con ella Parece mujer Vamos a Yo supongo Supongo No tengo idea Que puedo Capturarnos Pokémon Supongo No estoy seguro No sé A veces lo típico Batallar Realmente Está hasta el momento Bien hecho No lo veo Nada mal Miren las imágenes De hecho Parece Pokémon De verdad Está bien bacán No quiero que se mezclen Los sonidos Estaba escuchando La canción Así que Voy a pelear Nada más Ember Ember Vamos a tirarle Generalmente Un Pokémon Básico No viene con eso No viene con Ember Y saben que Sacaron estos Emblemas De O sea Estas Spritz Se llaman Spritz Estas imágenes En una palabra simple De especie De Pokémon O sea Realmente La hicieron bien Aquí Le pusieron Su barrita De energía Ahora soy Muy nivel Muy bajo Y no sé Cómo funciona O sea Sé cómo es Pokémon Pero no sé Si acá puedes Capturar o no Porque en este juego Te venden todo O sea Todos Te lo quieren vender No sé Si Si puedas Capturar Pokémon Sin vender Ah mira Me dieron 200 GPs Entonces me dieron Otra cosa Que es como Un Lego Esos son niveles No me digan Que es un nivel 400 Ah no Ese es el Pokédex 449 Wow Entonces ok Me dice que Empiece en la Ruta 1 Si ese tipo Tiene 449 Pokémon Vistos Es porque El juego Realmente es muy Amplio Me parece No estoy tan seguro Pero Pareciera Y obviamente Por acá salimos No sé Fíjense ese tipo Y deben haber Obviamente Entrenadores Pokémon Como en todos lados La verdad Que está bastante Genial Y bueno Y si elegís Fuego Es por un Tema muy simple Que siempre Te tocan Pokémon Por lo menos Al principio De tipo Planta Entonces Voy a tener Una ventaja Pero no sé Si realmente Atrapar Esos Pokémon Si Tiene Un Gurful Que yo La verdad Que no sé Como les digo No sé Si atrapar Esos Pokémon Inmediatamente Estos me van a dar Plata Así que No es una mala idea Si es como Pokémon Me van a dar Plata Igual No No quiero cambiar Porque no tengo Más Pokémon Fight Vamos a tirar Ember Y con un poder Y con un poder Debería morir Si hubiera sido Agua No hubiera dicho Nada Si hubiera sido Planta Tampoco 72 Fíjense Me dieron Algo de plata Entonces La verdad Que está Bastante Moderno Y genial Yo creo Que no voy A alargar Más Este episodio Esta va a ser Mi última batalla Pokémon Vamos a ver Que onda Ese es Un Pokémon Normal Que no sé Si le afecte Tanto El Ember Lo quemé Ok Eso es genial No quiero ser Tan largo Este episodio Así que voy a Acabar con esta batalla Y vamos a Pasar 96 Ok Le gané Ese es genial Por lo menos Este es Normal También Estoy seguro Yo supongo Que no necesito No Es como Pokémon Una vez que los besé Al Pokédex Así que No creo que sea Diferente Ok Subí de nivel ¿Y por qué? Bueno Me dijeron Que tenía que guardar Obviamente Tengo solamente Un Pokémon Pokédex ¿Y qué mierda? ¿Por qué no se han guardado Mis Pokémon? Ah Sí se guardaron Ah Pero Ok Seguramente El tipo Ha atrapado Todos esos Pokémon Entonces yo no creo Que los atrape Todos Sinceramente Yo no No creo Entonces eso Va a ser por el día Hoy chicos Voy a Simple y llanamente Pelear contra este Rápido Y terminar hasta acá El episodio De Pokémon Blocks Planta Planta Ok Normal Da lo mismo Igual le voy a ganar Muy fácil Mira Un Lickitung Ese es un ataque Fantasma No le hice nada Ok Qué raro Vamos a A ver Intentar de nuevo No le hice nada No, no No importa No voy a intentar De nuevo No voy a pasar No quiero Analgar más Este episodio No No quiero cambiar Un Pidgey Eso sí es raro Que O sea Bueno Deben haber de todo Supongo Pero un Pidgey es raro 32 Está muy bien Y medio platita Que me va a servir Obviamente para comprar Cosas dentro De algún pueblo Y esta mierda Aquí Ok Una poción Así que miren Fíjense que entretenido Es como Pokémon Y la verdad que Está bastante interesante Así que eso chicos Ya saben Cuídense Dejenme like Si comenten Bajo el video Y los veo en un próximo episodio De Rock Vlogs Pokémon Cuídense Y los veo en un próximo episodio Y los veo en un próximo episodio Y los veo en un próximo episodio